¡Mijos y mijas! ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Cómo va todo? Bienvenidos por aquí a mi canal, Alexa López. Todo anda bien. Vamos dándole suavecito a la vida, un día a la vez. Siempre hay muchas cosas por resolver y por hacer, pero pues a veces uno dice, paciencia, hagamos una cosa a la vez, porque entonces el día de hoy vamos a ver un vídeo un poco curioso y es acerca de un español que conoce México por primera vez. Así que yo me imagino que este vídeo va por el tipo la gente que tiene una perspectiva de pronto no tan real de lo que es México, lo cual los entiendo porque lastimosamente las películas de Hollywood y en general siempre han mostrado nuestros países latinoamericanos o hispanohablantes e incluso también de otros continentes como la selva o como la fiquita o como cosas así, no sé, como demasiado por debajeados e inclusive muy alejados de la realidad. Eso me recuerda algo que yo les había contado antes, que aquí tuve la oportunidad de hablar con una persona estadounidense y ella era una compañera de trabajo y me preguntó que si nosotros teníamos ciudades en Colombia, que si teníamos universidades y yo digo, wow, el nivel de ignorancia de la gente es muy brutal. Entonces yo creo que ellos se imaginaban una selva en donde uno, ellos creen que para nosotros llegar aquí, venimos en una selva y vamos agarrando los bananitos como los miquitos para cruzar, no sé qué imaginan, pero el nivel de ignorancia de la gente es muy grande, así que me imagino que por este mismo lado va este vídeo. Vamos a ver qué pasa. Como siempre aquí en la descripción les dejo el link original para que vayan y dejen su apoyo por allá, al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, sin más, a lo que vinimos, vamos de qué se tratará esto. Ahí lo tiene ser. No puede ser, güey. No puedo matar a nadie, cabrón. Si es que no te gusta. Buena, güey. ¿Cuánto que te matan de un tiro? ¿Cuánto que no? ¿Listoy top 5 San Luis? Me ganan 5 niños en Switch. ¿Me ganan 5 niños en Switch? Sí te creo. No, porque no hay más habitantes. Sí, cuando fui para allá así no hay nada, eh. Verga, verga, tío. ¿A qué partió? Vieron unos fantasmas, güey. Ah, sí, es que los pueblos están bien culeros, están en la ciudad. Güey, daban miedo, te prometo que pasó que ahí ya hubo un apocalipsis zombi, güey, así se veía bien desértico. ¿No vieron el video del español que fue un pueblo mexicano? Bueno, bajaba un pueblillo. Y empieza a decir, es una aldea vieja, pero pues es una con casas en construcción así. Y los niños están corriendo y dice, uh, es que seguramente nunca han visto una cámara. y piensan que sonaba un arma. Uh. Sí, sí lo vi, güey. No, güey, estoy en... Bueno, vi en la reacción. Hernán Cortés llegando a México. ¿Qué? ¿Qué? Hernán Cortés llegando a México. ¿Qué tal? Oye, aparte también de que grabó unas cabras, güey, y dice, tío, es como nuestras ciudades hace 200 años. Ok, cálmate. Güey, qué pedo policía, porque no está apunadísimo. Tengo que ver a la policía lo que están exagerando. No, no, sí, güey. Muy surreal, amigo. Lo vemos. A ver, yo quiero ver ese video, güey, espérenme. Si es real, todo lo que me dice, neta, me voy a cagar, güey. A ver, ¿cuál es ese? Y ahora chicos, hemos subido una montaña muy alta de aquí de México, donde hay aldeas súper antiguas. Aldeas. A ver, yo igual quisiera ver a gente que hablaba otro idioma, ¿no? No creo, güey. Están construyendo esa casa. Esa es la par construcción, güey. Ajá, es una obra negra, güey, y es antigua. Aldeas. El beneficio de la duda del chavo, güey. De México, donde hay aldeas súper... Verga, sí, no, es que eso está en plena construcción, güey. No puede ser, hermano. Algunas no hablan específico de México. Y de la presión que hay, bueno, de hecho, para empezar, estamos metidos en nubes. O sea, veis que no se ve nada porque estamos en una nube. Y de la presión, por ejemplo, hay algunas bolsas que se han hinchado. Mirad esta bolsa. ¡Hala, verga! Eso está bien raro, eh. Está hinchada y la acabo de explotar. Mirad, vienen aquí sus aldeas. Se han asustado. Se asustan de nosotros. Los niños se asustan de nosotros porque ni siquiera hablan nuestro idioma. Me ven con la cámara y igual se piensa... ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡No puede ser que sí lo vi! ¡Ay, amigo! ¡No, amigo! ¡No puede ser real esto! ¡No, no puede ser real! ¡No puede ser español, güey! ¡No puede ser real lo que acaba de decir, güey! Mira, tienen aquí sus aldeas. Se han asustado. ¡Sus aldeas! ¡Pendejo, no! Mamis, cabrón. Me da mucha risa esto. Mira, tienen aquí sus aldeas. Se han asustado. Se asustan de nosotros. Los niños se asustan de nosotros porque ni siquiera hablan nuestro idioma. Me ven con la cámara y igual se piensa que es hasta un arma. Mira, tienen aquí un ca... ¡Ay, no! Yo no creo que les he hablado en serio. ¿Cómo es que este güey...? ¿Cómo es que este...? No, no sé. No mames. ¿Cómo se llama el vídeo? Yo pensé que este era el original. Me encanta este sitio, chicos. O sea, es como aldeas de gente muy antigua. Gente muy antigua. Pues eso, como nosotros a lo mejor... hace 200 años, cabrón. ¡Sí se pasó de birria! ¡Sí se pasó de birria! ¿Por qué ahora no existe el ganado? Es como aldeas de gente muy antigua. Que viven, pues eso, como nosotros a lo mejor hace 200 años Y es una... ¡Qué mierda! No, pues acá en Estados Unidos también, en Texas, en Illinois En muchos estados viven como en España hace 200 años, cabrón ¡Pasado de mí, miren! Se lleva... ¡Oh, no! ¡Tremendo verga sucedió la cabra, güey! ¡Muy, se torció todo el cuello! ¡Miradera, maravillosa! Sí, miren, miren Se lleva... ¡Pero se le echó la cabra, no corre bien! Las cabras acá están más pendejas que las reyales Aquí las cabras corren diferente Bueno, es que eso es De hecho, lo que está haciendo ahora es uno de sus rituales Lo que pasa es que por la altura, pues, ha perdido un poco la coordinación Algo de sus rituales Mírate ese de ahí Son perros y ya ¡Perros salvajes! Güey, es que esto tiene que ser de coña Esto tiene que ser sarcasmo, güey Mirad, chicos, aquí hay perros salvajes Mirad ese de ahí No puede ser muy bueno Como que perro salvaje, cabrón Es un perro ya Y aquí en medio de la nada nos intentamos esto así pintado que parece una guardería Pero en realidad es una iglesia Vamos a hacer lo que habéis visto en el título Y es que hoy me apetece repartir un poco de felicidad por esta plaza de aquí Sobre todo los vendedores ambulantes que van todo el día cargados a lo mejor con un montón de zumos Un montón de patatas, un montón de juguetes Y se tiran a lo mejor todo el día, incluso dos o tres, para vender todo Pues lo que vamos a hacer es llegarles y decirles Eh, oye, mira, quiero toda la cesta Quiero todo de una A ver cuánto vale, se lo vamos a comprar Vamos a ver su reacción Y no con esas, al final, cuando ya se crean que nos lo van a vender Le vamos a decir Mira, te doy el dinero de todo lo que vale Pero te doy dártelo todo Y así va a poder seguir vendiéndolo y va a ganar toda la cesta extra Creo que es un vídeo muy bonito Muy chulo Que va a ayudar a un montón de personas Va a repartir felicidad por esta plaza Así que nada, espero que no me detenga la policía por hacer este vídeo Y vamos a darla ¿Cuánto valen todos? Las y yo te digo Todos estos globos y todos los de arriba Más o menos Este es Kama R70 Hay de 30, hay de 60 Y ellos son de 30 Tú dime un precio por todo Es que son como 25 globos en 70 pesos 25 por 70, ¿cuánto es? Matemáticas Yo lo digo, yo lo digo Yo vendí matemáticas 25 por 70, yo sé cuánto es No, no, yo lo sé, yo lo sé 25 por 70, 7 por 2 1.400 1.400 1.400 100 1.750 Son 1.750, ¿no? Marazo menos ¿Y los trabajos? Con funde de 30 O sea, ya funde de 70 Vale, pues Todos, dame todos Por aquí 2.000 está bien por todos, ¿hecho? No lo sé No lo sé, tengo que hacer la cuenta bien La cuenta Vale, vale, cuenta, cuenta 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 ¿No? Vale, vale, cuenta, cuenta 1.300 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Hay 150 1.500 Pero cada paquete vale 10 ¿no? 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 No puedo creer mis doblegas, chingas tu madre Chibones, pero hay mucha policía No, tienen tenis Aquí los policías tienen tenis Coches de policías llenos de como militares arriba con metralletas Osea, me he quedado flipando Y después de... No puedo creer, chavales No puedo creer que ese tipo de armas ya la tenga esta gente No puedo creer que manejen nuestra tecnología Tal cual Y las flechas, tío Me dejaron sus flechas Yo pensé que se iban a tirar nada Comprando todo a vendedores de la calle Ay, no alcancé a ver cómo se llama el YouTube Está bueno el video, eh Bueno, inicialmente creí que iba a ser el video original Pero me di cuenta que eran como unos chicos que estaban jugando videojuegos Fortnite o algo así No sé, mi hermano es el que juega eso Entonces no, no estoy muy segura Ya suene muy señora Ya suene muy señora, muy viejita No, tampoco estoy tan grande Apenas si tengo 29 añitos Pero... no, no, osea no sabía que no era el video original Pero inclusive después dije, ay no, mejor que sí lo puse como en semi-reacción Por así decirlo Pues porque dijeron cosas muy chistosas Y me hicieron reír Yo creo que la primera parte del video Osea, no sé, estoy dudando de verdad Hasta que punto él lo decía en serio Osea, si de verdad llegó y dijo Oh, son aldeas Oh, perros salvajes Oh, los animales Viven hace como nosotros Hace 200 años Osea que hoy en día no hay animales Los animales Y todas las granjas Y toda la gente que vive en aldeas Fue solo hace 200 años Nunca más en la vida se necesitaron tener animales ni campo No sé, hasta que... no sé como dice Parece falso Rick No sé hasta que punto de verdad lo hizo Así intencionalmente Si era una broma o era real Pero si es real Déjame decirte que el nivel de ignorancia de la gente es muy grande Y puede que sí sea real Porque se los creo Por cosas como las que me sucedieron a mi Cuando lo les conté ahorita al inicio del video Y creo que si hay mucha gente Que en su burbuja Creen que ellos viven en el super mundo Y creen que el resto de la humanidad Pues no No les llega ni a los tobillos Y si bien bien es cierto Si hay muchas cosas de desigualdad Y de todo eso Pues tampoco Osea yo creo que Hoy en día Todos los países tienen acceso a lo básico Y pues en esta ocasión hablando de México Ay por favor Obviamente tiene ciudades súper desarrolladas Que al contrario Yo sí sabía que obviamente tenían ciudades y todo Osea eso es lógico Pero si hay algunas de las que yo he reaccionado Y he visto y me he quedado súper asombrada Porque nunca me imaginé El nivel de tecnología y de avance que tienen Entonces yo creo que no inventes Y ya después cuando él tuvo la oportunidad De ir como ya a la parte central Donde habían edificios, iglesias y todo eso Ahí como que él dijo Bueno aquí ya me cayó el 20 Y me di cuenta pues que no era lo que yo creía Independientemente de como haya sido el video Si fue real, si no fue real Pues lo importante es que se ayudaron a unas personas Y con eso me quedo Para mí eso es lo más importante Entre chiste y chanza O como haya sido Pues tuve la oportunidad de ayudarle A los vendedores ambulantes Y para mí eso es lo más valioso Y lo más importante que me ha dejado este video Aparte de la risa que me dio obviamente También ver a la cabra Que justo va y se cae la cabra Y decían ellos Es que así son las cabras de acá Están haciendo un ritual Se para de cabeza Hace esto y lo otro Ay muy chistoso Pero no sé Me gustó igual que Los haya ayudado A los vendedores ambulantes Y creo que Ese tipo de cosas Serían las que a mí me gustaría también hacer Yo soy de las sensibles Que lloran cuando rescatan a un perrito O cuando ayudan a alguien O sea, ese tipo de actos Yo creo que Son los que debemos rescatar en la humanidad Así que independientemente De lo que haya pasado Y haya dicho Hola Pues al fin del cabo Lo importante fue que ayudó A algunos vendedores ambulantes Y les hizo su día más fácil No estoy segura Cuántos son 300 pesos 3.000 fue que dijo 2.000 1.500 Bueno, digamos que 1.500 Es dividido en 20, ¿cierto? ¿Como 75 dólares? No, no es mucho Yo pensé que era más así como suena tanto 2.000, 3.000 Ya estamos así como en Colombia Que hablamos de miles y de millones también Y cuando yo les hablo del peso colombiano Suena muchísimo Pero en realidad tampoco Así que mis queridos Espero que les haya gustado este video Y que puedan apoyarme Si les causó risa Si les causó gracia Y pues A veces a la gente hay que educarla Así que espero que me puedan ayudar Y apoyar con ese like Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Los espero en mis otras redes sociales Tik Tok, Instagram y Facebook Nos vemos en un próximo video Pero antes voy a decir mi frase favorita Que ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Chaito, chaito Chau 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 Bajamos El